Desde comienzos del siglo XI y durante la mayor parte del XII, se desarrolló el primer estilo internacional europeo, el románico. Coincidió con un periodo de mayor tranquilidad y prosperidad económica en la historia europea, una vez superados los temores del año 1000 y las segundas invasiones, convirtiéndose en el arte característico de la época feudal y de una cultura europea eminentemente cristiana. Se difundió con una cierta homogeneidad por todo el continente europeo, por la influencia del monacato cluniacense, de las rutas de peregrinación, especialmente del Camino de Santiago, y de las cuadrillas de canteros itinerantes. En este periodo de mayor prosperidad y estabilidad, se asistió a un renacimiento cultural y artístico ligado a la renovación monástica promovida por la abadía de Cluny y a las enormes donaciones que recibió, que se tradujo en un gran afán constructivo que se extendió por toda Europa, en el que la nobleza feudal y el clero fueron los impulsores de esta nueva piedad religiosa de intención expiatoria y de agradecimiento. Europa se pobló de monasterios y de iglesias de un tamaño mucho mayor y de una riqueza superior a las construcciones precedentes, que se caracterizaron por su monumentalidad, por el empleo de la piedra de sillería, del arco de medio punto, la bóveda de cañón, portadas ornamentadas con esculturas, etc. Los rasgos de este nuevo arte internacional fueron una mezcla singular de la tradición heredada de la antigua Roma y del arte paleocristiano, del arte prerrománico, especialmente del carolingio, otónida y asturiano, del arte bizantino y, con influencias, en ocasiones del mundo germánico y de la cultura musulmana en determinados países. Las iglesias y los monasterios fueron los ejemplos más característicos de este renacimiento arquitectónico, fruto de una sociedad feudal y de una cultura profundamente religiosa y teocéntrica. No obstante, también se desarrolló una arquitectura de carácter civil, de la que han quedado como testimonios algunos castillos y recintos amurallados. Las iglesias se caracterizaron por su monumentalidad, su solidez y su aspecto macizo. Se construían mediante sillares bien labrados y con imponentes muros muy gruesos para soportar las grandes bóvedas de cañón que las cubrían. Eran un monumento a Dios y sólidas y fuertes como la propia fe cristiana. Su función principal era la celebración del culto cristiano, orientadas hacia el este, pero también fueron lugares en los que se predicaba la religiosidad de la época, adoctrinando al pueblo y letrado a través de los sermones y de la escultura y pintura que recubría sus fachadas e interiores. También fueron el lugar de reunión del clero y, en ocasiones, de la propia comunidad cristiana. Numerosas de ellas se convirtieron en lugares de peregrinación asociados al culto a las reliquias impulsado desde la abadilla de Cluny. Se emplearon gran cantidad de plantas, aunque las preferidas fueron las longitudinales, que dirigían la atención del fiel hacia el ábside, en un camino de toda la comunidad cristiana hacia la salvación y dirigida por la iglesia. En algunos casos se utilizó la planta basilical de una, tres o cinco naves y con ábsides semicirculares o poligonales en la cabecera. No obstante, la preferida fue la planta de cruz latina, normalmente con naves impares, más alta y ancha la central, y un transepto que separaba a los fieles del presbiterio a la vez que recordaba simbólicamente la cruz de Cristo que trajo la salvación a la humanidad. Su cabecera solía rematarse con ábsides y absidionos. A los pies, y en ocasiones también en los brazos del crucero, aparecía una portada monumental, flanqueada por altas torres campanario y que solía estar cubierta por abundantes relieves con una función didáctica. Esta planta era una metáfora del propio cuerpo místico de Cristo en la cruz y también del papel de la iglesia como intermediaria necesaria para la salvación de la humanidad. El recorrido desde el pórtico hacia el ábside era un camino de salvación, la peregrinación del hombre en su vida hacia Dios y también muestra del papel de la iglesia como única representante de Cristo en la tierra que tiene la misión de dirigir al pueblo hacia la salvación. Fueron menos frecuentes las iglesias de planta centralizada, normalmente de origen templario inspiradas en el santo sepulcro de Jerusalén, o de cruz griega con cúpulas de herencia bizantina como algunas del sur de Francia. La creación más característica del arte románico fue la iglesia de peregrinación, necesaria para acoger a grandes cantidades de peregrinos que querían venerar las reliquias sagradas y favorecer su tránsito por la iglesia sin interrumpir las celebraciones religiosas. Los monjes cluniacenses extendieron el culto a las reliquias y las peregrinaciones a Roma o Santiago de Compostela fueron un fenómeno cultural y religioso muy característico de la época. Eran iglesias de gran tamaño con planta de cruz latina y crucero muy marcado en planta y con tres o cinco naves longitudinales y tres habitualmente en el transepto. Bajo el crucero, la entrada o el presbiterio solía existir una cripta en la que se exponían las reliquias principales de la iglesia. Su cabecera estaba muy desarrollada con absidiólos radiales sobresalientes al exterior y con capillas laterales en los brazos del transepto donde se exponían diferentes reliquias menores. En torno al presbiterio aparecía un deambulatorio o girola que permitía a los peregrinos entrar por las naves laterales y venerar las reliquias de los absidiólos de capillas laterales y radiales sin interrumpir los oficios litúrgicos que se celebraban en el presbiterio y en la nave principal. Para acoger a un mayor número de fieles o peregrinos sobre las naves laterales podía aparecer una tribuna en la que se podían abrir pequeños ventanales. Estas tribunas también contribuían a trasladar al exterior los enormes empujes de la bóveda de cañón de la nave central. Las naves se separaban por arcos de medio punto, el más característico de la arquitectura románica. Estas construcciones eran mucho más elevadas que las prerrománicas y estaban cubiertas por bóvedas de cañón muy pesadas en vez de cubiertas de madera y se encontraban reforzadas por arcos fajones que descansaban en gruesos pilares. Las naves laterales solían cubrirse por bóvedas de arista. El enorme empuje de las pesadas bóvedas de piedra era sostenido por gruesos y macizos muros reforzados exteriormente por contrafuertes con pequeñas ventanas agocinadas y por recios pilares cuadrados rectangulares y especialmente cruciformes o compuestos con semicolumnas adosadas adosadas a sus frentes que soportaban los pesos trasladados por los arcos fajones y los formeros. Los capiteles de estas columnas estaban decorados con relieves historiados. Ábsides y absidiolos solían cubrirse mediante bóvedas de horno. Para destacar la relevancia del crucero, solían aparecer cúpulas normalmente sobre trompas, unos triángulos curvos en forma de abanico y al exterior se mostraban mediante cimborrios poligonales. En su alzado solían distribuirse en dos pisos, el piso de arquerías con arcos de medio punto muchas veces doblados que separaban las naves y se apoyaban sobrepesados pilares cruciformes y por encima una tribuna o triforio o un piso con pequeños ventanales. Fueron menos frecuentes las iglesias con tres pisos con un claristorio en la parte superior como en las iglesias anglo-normandas. Este alzado permitía dar solución a los problemas estructurales que originaba el peso de las bóvedas de cañón, puesto que los pilares entre las naves trasladaban verticalmente su peso, mientras que las naves laterales y las tribunas actuaban como soporte de los empujes de la bóveda de cañón central y los trasladaban hacia los gruesos muros exteriores. Asimismo, los arcos fajones del interior trasladaban los empujes hacia el exterior y allí se reforzaban con robustos contrafuertes. El espacio interior se caracterizaba por su escasa luminosidad, ya que el grosor y la función sustentante de los muros impedía abrir grandes vanos en los mismos. También se caracteriza por el ritmo hacia el altar marcado por cada tramo de arcos, pilares y columnas. En general, tenían un aspecto macizo y pesado, predominando el muro sobre el balo. Interiormente presentaban decoración en relieves en bandas geométricas y en sus capiteles y estaban pintadas al fresco con vivos colores y motivos religiosos. Su aspecto exterior era pesado y macizo, por los gruesos muros a pesar de la verticalidad de las torres y de los cimborrios, y destacaban sus volúmenes rotundos que traslucían la estructura interna de la iglesia, naves, transepto, crucero, ápsides, etc. Los muros exteriores solían articularse y reforzarse mediante robustos contrafuertes dispuestos de modo regular, necesarios para aguantar los empujes de las bóvedas y que se correspondían interiormente con los arcos fajones. En las iglesias románicas la decoración exterior rompía la homogeneidad del muro mediante diferentes elementos como arquillos lombardos, columnillas y baquetones, bandas geométricas como taqueados o ajedrezados, dientes de sierra, etc. En las ménsulas o canecillos que sustentaban los aleros de los tejados y en las columnillas exteriores solían esculpirse relieves historiados. La decoración en relieve se concentraba especialmente en las portadas, habitualmente abocinadas y que eran auténticas biblias de piedra con una función didáctica, adoctrinar a los fieles y letrados en las verdades de la fe cristiana y de la propia sociedad feudal.